Sabes, no pensar en nada es pensar mejor Y no juzgar a nadie es jugar bien Acá se da lo que le toca a cada quien Yo ya perdí el juicio, pero no pierdo la fe Entre tanta catástrofe Y es que la vida es justa Como un crimen sin castigo Como un acto de bondad El que solo Dios es testigo Y yo que sé mami, pero aquí sigo amigo Solo escribo lo que siento Y lo que pienso no lo digo No vayan a malinterpretar con ego Desde luego apago el fuego con milagro de lágrimas Ya no juego, me hago a un lado Son esclavos, son ánimas Todo me desanima Yo solo espero mi nómina para invertirla al rap Papá, solo quiero dinero para ayudar a mamá Para ir de viaje con mi vieja al mar Lo mejor es gratis, no nos cuesta nada amar Además, al Panteonata nos vamos a llevar Vida rápida, maldita Tiene mi mente jodida Dividida, camina perdida Buscando una luz Recitando eterno blues Cargando esta cruz voy Aguantando adversidades Tempestades Buscando verdades Más allá de las edades Pateando las vanidades en vano Permutando por los bares insano Pintando mis realidades con vino Hermano, vamos, date un trago conmigo Porque me sabe tan amargo el domingo Con el drama con vivo y con esa dama con vino Y al final todos como piezas de domino caeremos El humano solo busca el dominio Ya veremos Camino con el corazón canino Y de guerrero el sino clandestino Es mi destino Sinónimo del amor platónico No sé si me explico que no encajo en este mundo plástico Bro Uh, suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento Haciendo eterno el momento Uh, suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento Haciendo eterno el momento Haciendo eterno el presente instante Somos retazos de este cosmos palpitante La muerte es inherente al hombre Y camina tocando el hombro de aquellos que tienen hambre No es que me sobrecobre Pero ya no soy tan pobre Porque siento cosas nobles Aunque no tenga nada La vida solo es prestada Toda huella pisada Será posada de nuevo en la nada Y no hay nada nuevo bajo el sol Nada dura Que maduras Duras que me hicieron madurar Pa' esta locura no existe ninguna cura Aunque me juras que mejora Los que juzgan que se jodan Igual que Judas que traiciona No porque te de tu papi eres magnate No porque veas a Bruce Lee sabes karate Aunque mis Jordan sean piratas Mis letras pesan quilates Doncella te quiero ver brillar como diamante Quiero unirme con la luna como lo hacen dos amantes Suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento Haciendo eterno el momento Suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento Haciendo eterno el momento Suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento Haciendo eterno el momento Suena un poco más Para poder volar de nuevo Sultando libre por el viento 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 Sultando libre por el viento